No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo aguarda, aunque el sol se esconde y se cae en el viento. Aún es solo tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero. Porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que lucren el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar los murales que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo aguarda, aunque el sol se ponga y se cae en el viento. Aún es solo tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero. Piensecitos de niño, azulosos de frío, ¿cómo os ven, como os cubren, Dios mío? Piensecitos heridos, por los fijaros todos, ultrajados de nieves y lodos. El hombre ciego ignora que por donde pasáis, una flor de luz viva dejáis, que allí donde ponéis la plantita sangrante, en un árbol nace más fragante. Ser, puesto que marcháis por los caminos rectos, heroicos como sois perfectos. Piensecitos de niño, dos joyitas tujientes. Entonces, ¿cómo pasan sin veros las gentes? Todos íbamos a ser reinas de cuatro reinos sobre el mar. Rosalía con epigenia y Lucila con soledad. En el valle de lente y ceñido, sobre cien montañas o más, que como ofrendas o tributos arden en rojo y azafrán. Lo decíamos embriagadas y lo tuvimos por verdad, que seríamos todas reinas y llegaríamos al mar. Con las prensas de los siete años y las balas claras de Percán, persiguiendo tontos subidos en las sombras del Irán. De los cuatro reinos decíamos, indudables como el Corán, que por grandes y cabales alcanzarían hasta el mar. Por la mañana siempre vuelves. El resplandor del alba respira con tu boca al final de las calles vacías. Luz gris, tus ojos, dulces gotas de alba en las colinas oscuras. Tu paso y poliento como el viento del alba sumerge las casas. La ciudad se estremece, huele en las piedras. Eres la vida, el despertar. Estrella perdida en la luz del alma, silbido de la brisa, tibieza, respiro. Ha acabado la noche. Eres la luz y la mañana. Bueno, primero que todo, nació como una iniciativa interna, donde el equipo de profesores de lenguaje fundamentalmente motivaron a los niños y por dos años se hizo un concurso a nivel interno, con la participación de niños desde primero a cico hasta octavo. Muy bonita y en paralelo tenemos un concurso de matemáticas que también se extendió a otros colegios. Entonces ellos también decidieron ampliar, invitar a otros colegios a participar y a darle la oportunidad a los niños para que puedan ellos declamar, ¿verdad? Y tener una experiencia educativa distinta. Bueno, esta iniciativa ya empezó tres años. Primero con nuestro colegio, con los niños del quinto octavo, lo vamos organizando con los más pequeños. Y como se hizo tan masivo, a los niños les fue gustando bastante, entonces quisimos también llevarlo a otros colegios y así hacerlos partícipes de esta labor tan linda y de lo que es la declamación. Y se vio que hay bastante convocatoria, bastante participación e interés por este tipo de actividades. Bueno, en primer lugar, este concurso está armando vuelo, se dice. Y justamente esa idea de que se proyecte hacia otros colegios es una situación necesaria en todos los colegios. Si se hace un concurso interno, después tiene que proyectarse hacia otro lado. Y más aún, si en este caso la literatura y aquí vamos a ver a muchos niñitos de colegios muy diferentes. Estamos en colegios municipales, colegios particulares y colegios subvencionados. Entonces, de realidad es que pueden ellos traer su forma de ver la vida a través de un poema, su forma de declamar. Y eso yo creo que a la gente que está organizando esto, el colegio Montessori, les gustó la idea y por eso que están en esa iniciativa. Bueno, especialmente estas iniciativas que acercan al humanismo, que acercan al humanismo en realidad, son siempre esperanzadoras. Y siempre son pocas. Así que me parece fantástico que haya colegios que vayan ampliando su espectro y hagan más invitaciones a este tipo de iniciativas. La declamación es como un arte que en algún momento se pensó que se moría, se perdía, pero está retomando una fuerza muy grande, especialmente por este tipo de iniciativas. Yo felicito realmente al colegio que ha organizado esto y a quienes están participando. Me parece fantástico. Iba saliendo un tenedor de un restaurante muy recto, muy digno, y de frente se encuentra con un cuchillo. Tenedor queda mirando a Cuchillo y le dice ¡Hola, Cuchillo! ¡Hola, Tenedor! Se da un fuerte abrazo cuando en eso de pronto de otro restaurante sale Cuchara, también caminando muy digno por el medio del paseo. Tenedor la que queda mirando a Cuchillo le dice ¡Mira, Cuchara! Cuchillo le grita ¡Cuchara! ¡Cuchara! Cuchara sigue caminando, dobla, se queda mirando Cuchillo y Tenedor y queda pensando ¡Parece que no es Cuchara! Una vez andando por un parque inglés con un ángel y me encontré sin querer me hallé. ¡Buenos días! me dijo. Yo le contesté él en castellano pero yo en francés ¡Diet moi, don ángel! ¡Cobain, messie! Él me tomó una mano yo le tomé un pie ¡Hay que ver, señores! ¡Cobain, ángeles! ¡Fasto como el cisne! ¡Frío como el riel! ¡Gordo como un pavo y feo como usted! Sustó, me dio un poco pero no arranqué plumas le busqué plumas encontré pero duras duras como el cascarón de un pez buenas como si hubiera sido Lucifer se enojó conmigo me dio un revés con su espada de oro pero yo me agaché ángel más absurdo no volveré a ver muerto de risa le dije good bye, sir siga su camino que le vaya bien que le piso un auto y que lo mato en un tren se acabó el poema un, dos, tres es verdad pues reprimamos esta fiera condición esta furia esta ambición por si alguna vez soñamos y si haremos pues estamos en un mundo tan singular que vivir es soñar y la vida me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando disponiendo subiendo y gobernando y este aplauso que recibe el Estado en el viento ascribe y en cenizas le convierte la muerte de silla fuerte que hay quien intente reinar viendo que le despertara en el sueño de la muerte sueña el rico en su riqueza que más piedad le ofrece sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza sueña el que amigrar en pieza sueña el que afana y pretende sueña el que agraria y ofende y en el mundo en conclusión todos sueñan lo que son aunque ninguno lo entiende yo sueño que estoy aquí de esta prisión descargado y soñé que en otro estado más se sonde lo mismo que es la vida un frenesí que es la vida una ilusión una sombra una ficción y el mayor bien es pequeño que toda la vida sueño y los sueños sueñan así los enemigos de Paloma de Lula ellos aquí trajeron los fusiles repletos de pólvora ellos mandaron el acervo exterminio ellos encontraron un pueblo que cantaba un pueblo por deber y por amor reunido y la delgada niña cayó con su bandera y el joven sonriente rodó a su ladrillo y el estupor del pueblo vio caer a los muertos con furia y con dolor entonces en el sitio donde cayeron los asesinados bajaron a las banderas al papá se le sangra por esos muertos nuestros muertos pido castigo por el verdugo por el verdugo que mandó esta muerte pido castigo por el que dio la orden de agonía pido castigo para los que defendieron este crimen pido castigo no quiero que me den la mano empapada con nuestra sangre de piedra los que no lloran de piedra los que no lloran de piedra los que no lloran yo nunca seré de piedra lloraré con toda falta lloraré con toda falta lloraré con toda falta canto río con tus amas de piedra los que no gritan de piedra los que no ríen y de piedra los que no cantan yo nunca seré de piedra lloraré con toda falta cantaré con toda falta y reiré con toda falta canto río con tus amas espada como tú río también como tú espada también como tú yo espada espada como tú río blandiendo el son de tus aguas de piedras que no lloran de piedras que no gritan de piedras que no ríen y de piedras que no cantan que no lloran 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 que no lloran